¡Epa! ¡Vaya una mujer! ¿Quién quiere una mujer que aquí de este lado? ¡Vente, mamá! ¡Vente! ¿Quién quiere una mujer? ¡Vamos! ¡Vente, mamá! ¡Vente, mamá! ¡Vente, mamá! ¡Vente, mamá! Lo voy a acabar de amamantar ¡Uh! ¡Uh! ¡Quéyüey! ¡Vente, mamá! ¡Uh! ¡Aquita la de tambor! ¡ minimum апimabotala embarazada! ¡Ah! 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 ¡Ya, qué es lo más, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Sí se está conmigo? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¡Arriba, tarajos! ¡Arriba, tarajos! ¡Arriba, tarajos! ¡Arriba, tarajos! ¡Arriba, tarajos!